Los árboles son un ecosistema en sí mismo que se deben cuidar, ya que son importantes para los seres humanos, pues sin el oxígeno que expulsan sus hojas, la vida en la tierra sería muy distinta. Constituyen un beneficio natural increíble, algunos proporcionan alimento, otros aportan belleza, aromas y flores. Son del refugio de animales silvestres, nos protegen de la lluvia, controlan el clima y mitigan los efectos del cambio climático. Por la importancia que este pulmón natural tiene, en México desde 1959 celebran el Día del Árbol cada segundo jueves de julio. En el marco de esta conmemoración, Uriel Ramos Jácome, encargado del Área de Tierra del Centro Ambiental Quetzali, indicó que este día debe servir a la ciudadanía para hacer conciencia del cuidado y la reforestación, sobre todo en Coatzacoalcos, ante las intensas temperaturas que se han resentido y que han alcanzado más de 40 grados. Pues ellos son parte de lo que es la biodiversidad y del entorno, que realmente tienen un papel muy importante, tanto como los beneficios ambientales, como el valor intrínseco, porque son parte de nosotros, de nuestro entorno. Entonces, pues obviamente muchos de los árboles, pues la gran mayoría tienen lo que es un impacto directo en beneficio de lo que son los seres humanos, en lo que son, concentran lo que es el agua, retienen lo que es el agua, mantienen lo que es la estructura de un suelo, mantienen lo que es la biodiversidad de un suelo. Detalló que los árboles tienen la función de almacenar agua, mantienen la estructura del suelo, dan vida a los microorganismos que se encuentran en sus raíces y con ello nos ayudan a generar oxígeno. Finalmente indicó que en la ciudad es necesaria la siembra de árboles nativos, ya que ayudan a una mayor reproducción y los beneficios se multiplican. Es importante que nuestra jardinera, aunque sea un pequeño espacio, dedicárselo o dejárselo a un pequeño árbol en nuestras casas. Y obviamente pues también tomar en cuenta que hacer conciencia en la parte de no nada más árboles, también podemos tener nuestros pequeños huertitos detrás de patios, donde podemos meter arbustos, que también muchos de esos arbustos nos dan muchos beneficios a nosotros, en cuestiones de la salud, en cuestiones de lo que es el medio ambiente, un aire más limpio. Con imágenes de Carlos Heredia, Amairán y Abad, Imagen del Golfo.